En la timba de la vida me planté con siete y medio Siendo la única parada de mi vida Mencionaste a tu mujer y la mencionaste en un momento importante Donde pregunté cómo te preparaba, cómo era tu vida Dijiste que eras muy profesional Sin ella quizás no hubiese sido Locobaloy Y yo creo que sí Porque mi mujer me entendió mi profesión Y bueno, me acompañaba a todos lados Y estaba con sus hijos Prácticamente ella los crió a Jorge y a Darío Porque yo no estaba Muy poco estaba en casa Porque viajábamos, porque concentrábamos Porque tenía que jugar miércoles y domingo Y bueno, ella es la que se hacía cargo de todo Llevar al colegio Así que yo creo que encontré la mujer ideal para la contención Y que me entienda esta profesión ¿Y cómo fue irte allá al monstruo que es Buenos Aires? Bueno, yo cuando arranqué en Sarmiento la idea mía era irme a jugar afuera Entonces por eso yo me cuidaba Para mí no había cumpleaños de 15, no había casamiento Y después cuando llegué a Atletico Tucumán y estuve 5 años Dije bueno, quiero conocer el fútbol grande allá en la capital Y bueno, cuando se hace cargo el chamaco Rodríguez Que era el entrenador de Atletico Me dice, negro, ¿querés jugar en Buenos Aires? Sí, le digo Bueno, mañana hablo con los dirigentes Que no te voy a tener en cuenta en el plantel Para que así te puedan vender Porque a mí me querían mucho No me querían prestar, no me querían vender Y me identifiqué tanto con Atletico Tucumán Que la gente me veía en la calle Y me saludaba Y me llevaba a respetar Y no sé si ídolo Pero sí me querían mucho Y bueno, él fue y habló Y le dijo al presidente Que no me iba a tener en cuenta Para el campeonato Así que de ahí apareció Racing Y bueno Hicieron Antes había presidente a presidente Las negociaciones Y a las 5 de la mañana Me fueron a despertar Que a las 8 tenía un vuelo a Buenos Aires Porque ya estaba vendido a Racing Así que la mujer tuvo que Después venir a Santiago Llevar para hacer otro lado de las cosas Y después se fue a Buenos Aires Así que así fue el pase de Atlético a Racing O sea, y si el chamaco no decía eso Y si el chamaco no decía eso Yo creo que mi carrera iba a finalizar En Atletico Tucumán Que no estoy a arrepentir Si hubiese quedado No me iba a arrepentir para nada Porque es un club Un excelente club Un club grande De muchas convocatorias Así que, pero bueno Creo que el mérito también es Es de uno De tomar la cosa con seriedad Y querer llegar Y tener pasión Y respeto por lo que uno hace ¿Cuando llegaste allá ¿Te encontraste con lo que esperabas O fue algo más grande? No, bueno Siempre cuando uno llega a un lugar Onde no conoce mucho Este... Se sorprende Pero... Yo ya llegaba con... Con cuatro nacionales de aquella época Viste Que ya había marcado Al más grande De la historia del fútbol Diego Armando Maradona Había jugado contra... Contra Bochini Contra Alonso Y ya tenía un hombre En el fútbol Con 26 años Y... Y sabían quién era Este... El negro Valor Y un jugador De mucha marca Mucho temperamento Y bueno Me adapté enseguida A Racing Que es un monstruo ¿Cómo fue marcar al Diego? Y bueno Yo creo que... Que algo muy complicado Marcar a alguien que... Que jugaba muy bien realmente Y fue un placer Este... Disfrutarlo al Diego Y marcarlo ¿No? No fue fácil Pero bueno Traté de... De hacer las cosas Lo mejor posible ¿Pero le dijiste algo Antes de empezar? O sea Como para marcar O sea Antes de empezar con el juego Como para marcar presencia O fue... No Yo marcaba presencia Cuando iba a tragar una pelota Ahí marcaba presencia Y... Y el rival ya sabía Quién tenía enfrente Como yo sabía A quién iba a marcar Que era una parada Muy... Muy complicada Pero... Bueno Toda mi vida fue El sacrificio El temperamento Y... Y siempre me tocaba bailar Con la más fea ¿No? Imagínate marcar al Diego Bochini Alonso A Sabela Bueno Así que... Para mí fue algo Muy muy bueno ¿No? Y... Y tratar de contar Ahora Y... Y decirle a los chicos Quién... Quién fue Pero nunca me salí Del rol protagónico ¿No? Yo fui Muy inteligente Porque yo sabía Cuáles eran mis virtudes Y creo que con eso Fui creciendo Y bueno Mantenerse 22 años Al nivel profesional Es... Es... Es muchos años ¿No? ¿Es la clave de un jugador Conocer sus virtudes Y también sus limitaciones? ¿Es lo que lo hace distinto? Es sin ninguna duda Yo creo que Vos como jugador Tenés que saber Para qué estás Cuál es tu rol Dentro de la cancha Y en el equipo Y bueno Cuando entiendes El mensaje Del técnico Y vos lo llevas A... A cumplir Todo lo que te pide El técnico En tu posición En lo que pretende El técnico Es fundamental Para... Para el jugador El técnico El técnico José El técnico